La policía investiga el asesinato de un ciudadano mientras merendaba en un local de la ciudad de Guayaquil. Se presume que se trataría de un ajuste de cuentas. Vamos. Impulsado por su apetito nocturno, llegó hasta este local situado en las calles 11 y Pedro Pablo Gómez, sector sur oíste de Guayaquil. Allí buscó un poco de comida típica para merendar a la espera de retornar a casa y descansar. Sin embargo el destino ya le tenía un revés inesperado y así fue como a bordo de una motocicleta vieron llegar a un sujeto encargado de acabar con sus planes. Un sujeto ingresa al restaurante, el mismo que se había bajado segundos antes de una motocicleta de color blanca y ingresa directamente y atenta contra la humanidad del ciudadano de 29 años. El autor del suceso disparó sin control, ocho veces presionó el gatillo en busca de acabar definitivamente con la vida de esta persona. Una de esas balas generó afectaciones a una mujer de 40 años, quien presta colaboración en la cocina de este restaurante. Las dos personas fueron trasladadas hasta una casa de salud. Ella recibió una limpieza superficial y no pasó a mayores, pero el joven de 29 años lamentablemente agotó sus esfuerzos por sobrevivir y la muerte lo cubrió. Se habían escuchado ocho detonaciones y aparentemente de las ocho, pues siete impactan en el objetivo, en el blanco, en la humanidad del sujeto lamentablemente fallecido. Tras este nuevo crimen, giran las hipótesis que lo relacionan con posibles ajustes de cuentas, basado en un historial delictivo que reposa en manos policiales. Dos de ellos por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotróficas, un antecedente por hurto y el otro muy reciente, por cierto, del año 2020 por asesinato. Informó José Morales.